Hola, soy Rosa Villa y voy a dar una conferencia que va a hablar de interfaces neuronales. Es un tema de investigación que estamos llevando en el Centro Nacional de Microelectrónica y sobre todo es para ver la problemática que representan las interfaces neuronales, sobre todo las que se colocan a nivel de corteza cerebral, y ver qué problemas se pueden resolver hoy día con nuevos materiales, como uno de ellos, que es el que últimamente se oye tanto, que se llama grafeno. Entonces espero que se vean las aplicaciones que puede haber de estas interfaces neuronales con nuevos materiales para un futuro.